Hola, ¿qué tal? Ya sabéis que mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española. Hoy hablamos de arraigo familiar y reagrupación familiar. Muchos de vosotros confundís estos dos procesos que son totalmente diferentes, ¿vale? Una reagrupación familiar es para unos casos y el arraigo familiar es para otros casos, pero acostumbráis, sobre todo cuando sois ciudadanos españoles y queréis, vamos a decir, reagrupar a familiares, usáis ese término de reagrupación familiar de forma genérica cuando la reagrupación familiar está pensada para otros supuestos. Voy a intentar explicarlo. Antes de nada, ¿a qué esperas para suscribirte a nuestro canal en YouTube? ¿No estás aún suscrito? Pues entonces no vas a poder recibir las notificaciones sobre los vídeos más interesantes en materia de extranjería y nacionalidad española. Así que suscríbete ahora mismo si no lo has hecho aún y así podrás estar informado que hay muchas novedades en este año 2025. Venga, anímate, suscríbete, déjanos un comentario, un leite a este vídeo si te parece interesante. Te esperamos. La reagrupación familiar y el arraigo familiar son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la reagrupación familiar, aunque hablemos en términos genéricos, así para que me entendáis, cuando un ciudadano ejerce el derecho de que su familiar extranjero venga a España y viva con él, y muchas veces usamos este término de reagrupación familiar, tanto en los casos en los que somos ciudadanos extranjeros, que queremos tirar a nuestros familiares a España y vivir con nosotros, como también en los casos en los que somos ciudadanos españoles, que queremos también que nuestros familiares vivan con nosotros, lo cierto es que la reagrupación familiar es un proceso solamente para ciudadanos extranjeros. Si quedan fuera de ese proceso de reagrupación familiar, los ciudadanos españoles, vamos a decir. Entonces, la reagrupación familiar es un proceso para cuando un ciudadano extranjero quiere que su familiar venga a España a vivir con él. Ese es el proceso de reagrupación familiar. Es un proceso que se hace en España, estando el ciudadano extranjero en su país de origen, y el ciudadano extranjero que se encuentra, el reagrupante que se encuentra en España, acreditando que tiene una vivienda adecuada, que tiene unos ingresos económicos, acreditando que familiar es el que quiere reagrupar, en algunos casos hay que demostrar que vive a cargo, en otros no, etc. Pues puede solicitar una autorización de residencia para ese familiar, para que ese familiar pueda con un visado venir a España y quedarse a vivir con él. Ese es el proceso clásico de reagrupación familiar. El arraigo familiar es otra cosa totalmente diferente. Es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, ¿vale? Para familiares de ciudadanos españoles, para familiares de ciudadanos españoles. Entonces, cuando hablamos de familiares de españoles porque sois hijos, que sois padres, que sois cónyuge, que sois pareja acreditada, ¿vale? O incluso cuando sois, tuvisteis un padre originariamente español, ¿vale? Hay distintos casos. En estos supuestos hacemos arraigo familiar y siempre es un proceso que se inicia estando ya el ciudadano extranjero en España y se obtiene una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, normalmente, en la mayoría de los casos, de cinco años con derecho a trabajar y te permite, naturalmente, pues venir aquí a vivir con tu familiar español. Esas son las diferencias. Son tipologías de autorizaciones de residencia diferentes. Uno es una autorización de residencia temporal, la otra es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo familiar. De todas formas, tampoco pasa nada porque os equivocáis a usar los términos, pero sí es importante que no os equivocáis a la hora de elegir el procedimiento, ¿vale? Podemos hablar muchas veces de forma genérica de reacupación familiar de españoles, pero es importante que, cuando vamos a hacer ese proceso, elijamos bien los formularios, el procedimiento de ese mercurio, etcétera, etcétera, porque no podemos hacer, por ejemplo, iniciar un proceso de reacupación familiar por mercurio de un cónyuge de un español, estaría el proceso equivocado, ¿vale? O sea que, cuando hablamos de forma genérica, no pasa nada, pero muy, muy, muy importante a la hora de presentar los expedientes, no os equivocáis del procedimiento porque entonces sí, si os equivocáis vais a tener una inadmisión a trámite, es decir, si hacéis una reacupación para el cónyuge de un español, extranjería os va a inadmitir el procedimiento a trámite. O si hacéis un arraigo familiar para el cónyuge de un ciudadano extranjero que tiene una residencia a larga duración, extranjería os va a inadmitir ese arraigo familiar. Si tienes más dudas, ya sabes, aquí estamos en palindinantes.info para poder ayudarte. Dejanos un comentario también y no te olvides suscribirte a nuestro canal y darnos un like a este vídeo. Un abrazo fuerte.